2.850 pesos la repaudación, no nos aproximamos a 3.000 pero fue bueno. Y como coordinador de la asamblea quiero recordar a los compañeros que el modelo de la asamblea tiene dos maneras, un momento que es para informaciones y un momento que es para reflexiones políticas, para análisis, que incluyan en nuestra propia vida porque somos un actor de la política, pero que es para eso. Entonces yo sé que a muchos le cuesta que es difícil ordenar lo que es información de lo que es reflexión y si tiene dudas se nota dos veces porque si con información no tiene duda la dice y después tiene tiempo de pensar lo que va a decir después porque si no se crean exposiciones muy extensas a veces que tienen demasiada carga informativa y poca reflexión cuando estamos en el momento de la reflexión. No es un reproche, es una ayuda a pensar cuando uno se anota lo que va a decir. Y yo me tengo que retirar enseguida, va a seguir Eduardo reemplazándome porque estoy contando un curso y tengo que ir a tenderlo pero me tocó ahora, por suerte voy a poder, una pequeña reflexión que quiero hacer. Hay una cuestión, en esto de la batalla cultural nos hace pensar mucho. Por ejemplo, yo hace días que me viene dando vuelta a la cabeza el tema de las elecciones el tema este que se ha efectuado hablando y yo pensaba, digo bueno, si nuestro electorado fuera el mundo, los países del mundo en estos últimos días hemos tenido suficientes expresiones concretas de que la presencia y la acción de Argentina en el mundo tiene una altísima consideración. Primero, el resultado de las Naciones Unidas, eso se manifiesta en conjuntos grandes de países que votan por la posición argentina porque se reconocen en ella. Después tenemos las cuestiones de los fallos en contra de Griesa. Tenemos al Papa yendo a Cuba, siendo invitada a Cristina a asistir a la misa y es una cosa totalmente inédita que es lo que va a suceder, el Papa en la ida. Tenemos que ganó en Inglaterra, en el Partido Laborista, por una mayoría extraordinaria, un dirigente que se cansa de tomar y explicar que Argentina es un ejemplo, lo hacen sus escritos, lo hacen sus discursos, etc. Quiero decir que hay un reconocimiento entre esos actores del mundo internacional a la acción de Argentina muy categórico. Yo diría votan por Argentina, por decir así, para qué quiero decir. Y cuando estamos en el orden nacional, estamos con preocupación porque se nos cruzan muchas cosas, hay tensión, se sabe que la prisión de los medios, todas esas argumentaciones, esas retóricas, todo lo que se dijo influye de alguna manera y hay como se dice que está clavado el electorado donde está, etc. Yo vengo siguiendo lo que Cristina dice, entre otras cosas, nos mira todo y se pregunta, bueno, por qué dice lo que dice y por qué hace lo que hace. Muchas otras veces que yo hablo de acá siempre he dicho que tengo el convencimiento de que Cristina hasta el último día va a estar tomando decisiones y hasta el último día va a estar luchando para que el modelo continúe, para que el sistema continúe. Y cada vez estoy más convencido de eso. Ella está sabiendo que la única forma de que esto continúe es ganando las elecciones porque no hay, digamos, le va a tener otro que la continuidad está dada en que haya una masa popular que vote por la continuidad del sistema que estamos internando, del modelo. Pero ahí hay un problema, hay un montón de votos que se perdieron en las elecciones de hace dos años que se han recuperado algunos pero no se han recuperado todos. Y la pregunta es cómo todos esos votos populares que debieran coincidir con una gestión y con una acción que es contundente de beneficios y de reconocimiento de derechos, etc., etc., en la hora de votar dudan o toman datos de la retórica, seguían por el programa tal, por lo que dice Clarín, etc., etc., colocan otros componentes en su decisión porque finalmente cuando uno va a votar es una decisión que toma y va a tener en cuenta mucho conmigo. Esto es un montón de componentes que no tienen que ver con la importancia de lo construido sino tiene que ver con un montón de cosas que se echan a volar ahí para que se metan en la cabeza de las personas. Entonces no nos está pasando a nivel nacional exactamente lo mismo que está pasando a nivel internacional. Entonces ahí pierde un poco mucho en el sentido de discutir la idea de que ah, bueno, ¿quién es el que profundiza más? Se discutió mucho, ah, había que profundizar. Pero para profundizar hay que tener un lugar de profundizar. Es decir, la primera cosa que hay que hacer es asegurar que sigue el sistema porque lo que están haciendo los opositores es clarito. Ellos dicen cambiar, pero lo que quieren es cambiar el modelo para que no haya ninguna posibilidad de profundizar. Porque si el modelo sigue, una posibilidad de profundizar habrá, aunque sea tensa. Pero si no sigue, entonces se vuelve todo atrás. Y ahí está claro cuando Cristina establece el diálogo que está teniendo establecer con la masa popular, en el sentido de decirles, gente de lo que se trata, es de asegurar que todo lo que tenemos y lo que hemos construido siga. Porque lo que vale es lo que hemos construido, lo que tenemos que defender. Que parece que eso está siendo olvidado. Porque en realidad no se está discutiendo lo que se va a hacer después. Y el esfuerzo concreto que hay que hacer es que no se olvide lo que se ha construido, que no se desperdicie, que no se saque de la cabeza la variable que influye en la decisión política. Estamos en un problema de conciencia política. La conciencia política no ha estado suficientemente desarrollada para acompañar los beneficios de las transformaciones, las explicaciones argumentales de los beneficios de las transformaciones que se han producido. Hay una... Entonces, por ejemplo, los estudiantes ganaron el otro día, el tilderismo ganó. Nosotros nos podemos poner muy contentos que ganó en una universidad. Pero ganó en una universidad, pero es lento el proceso de ganar en las universidades. Quiere decir que el proceso de conciencia política de los estudiantes tampoco es así... ¿Qué le decís? Lo que ganó en una facultad. En una, en una facultad, bueno. ¿Qué le decís? Sí, ganó en una facultad, en una universidad. Pero quiere decir que... Me pone contento de eso, pero al mismo tiempo me confirma que aún en el sector estudiantil el proceso de conciencia política todavía no está consustanciado. Y me parece que, solo para terminar, digo, el gran problema que tenemos es lo siguiente. Para que haya posibilidades de profundizar, hay que asegurar que lo que se hizo, esté. ¿Sí? No sé si soy claro por qué decir. Entonces, en principio, hoy día, lo más importante de todo es asegurar que continuamos. Ese es el punto. Y quiere decir que, de alguna manera, si hay que asegurar que continuamos, la idea de trabajar esa conciencia política sobre lo realmente realizado parece mucho más contundente que discutir qué es lo que va a hacer cualquiera que venga después. O sea, la idea de agenda puede ser asuntos que queden en la agenda, pero lo importante, que en la agenda queden el mantenimiento de los asuntos que estructuraron este modelo. Porque si nosotros nos ponemos a preocupar por poner en la agenda otros temas y no aseguramos que esto continúe en la agenda, compañeros, no va a haber agenda que defender porque no va a haber agenda.